Música Déjame explicar, dame un minuto para hablar Ella no es mi amante, no, no solo vino a visitarme Me he hecho una cobarde, no, no vacilaste en dejarme No te dolió abandonarme, se me hizo incomoda mi cama Y se volvió grande el apartamento Uno se vuelve débil cuando a mi no recibe el mismo sentimiento Y lloré, sobre sus sombras le lloré Y uno no es menos hombre cuando llora Y usted no es quien para reprocharme ahora Mi amor es periódico de ayer, no es de na' y por na' Lo quiero si ya pase una nueva vaina Y tuyo fue el fao y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama el sol ya Mi amor es periódico de ayer, no es de na' y por na' Lo quiero si ya pase una nueva vaina Y tuyo fue el fao y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama el sol ya Me siento incomodo, no creas que me siento bien Sabiendo que tú y yo entregamos todo jurándonos amor Más yo no pensé, no sabía que sería de mi vida sin ti Y tuyo fue el fao y ya yo he pagado Con las lágrimas que derrama el sol ya Tu amor es periódico de ayer, no es de na' y por na' Lo quiero si ya pase una nueva vaina